Aún haber contribuido a tu orgullo cultural Guanabacoa, 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 Guanabacoa Dicen que es la tierra enrugada y yo digo que es Guanabacoa Y esa es la tierra de Arcandio, un santero muy famoso Pues que nos hizo tanto bien, y ahora se encuentra en reposo Dicen que, y yo digo que es, pero no había pausa Y yo digo que es Guanabacoa, pero ya llevan a visitarlo Quien lo quiere pa' su tumba, ese santero después de muerto El niño yo que le suena y mamá Y yo digo que es, oye, Guanabacoa, Guanabacoa Guanabacoa, Guanabacoa Guanabacoan Venga, 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 venga Mira, 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 ahí, dale, va a irse, vamos a ver a la gente va a irse, venga Y a ti le estamos cantando Ay, ven pa' que lo bailes y pa' que te muevas a dar Mira como dice el coro, ya llegó la hora A ver lo bailes, besa mucho como quieras, negra Mano, guanabaco, guanabaco, na' huido Ay, vamos, otra, otra pareja, otra pareja, ahí, dígate, ahí, liberate, liberate, liberate Quanabacoa Dale, 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 ahí, luz, liberate, liberate, liberate Mira, mira, vamos, ahí Guanabacoa querida, que grande no nos zazanes Hoy me pono tu toiane, me rosa y tu pelea mía Hoy te encierro ese camino que el agua me recomienda Seguro estoy de esa senda Con la que muchos cruzaron En Imoré, Pérez Prado Unichapotín y Arsenio Y aunque pase mil milenios Sigue ahí tu cubanía Y por eso quiero que viva Guiro Mi Juana Vasco, Aboncó Sala, Marejo, Marejo, Sala Mira como dice mi cuero, mire Sala, Marejo, Marejo, Sala Pa' que baile sabrosito, juega los pies Sala, Marejo, Marejo, Sala Sala, Marejo, 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 Sala Sala, Marejo, Marejo, Sala Déjate llevar, déjate caer Sala, Marejo, Marejo, Sala Como dice mi cuero, mire Esto te lleve y te haga la Siga, luz, redactora, te llama Hueso, candela, candela Arriba, la mamá, Marejo, Marejo, Sala Marejo, Sala, Marejo, Sala Vamos al infierno del vino L Оченьllejo y remanece ¡Viva, viva, 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 viva! Ça n' riva, a mí me alzante La rupa la pongo yo Cuando te vimas con esto te lo digo yo Mira, guapa, guapa. Vamos para allá, muchachos. Vamos a vencer la dificultad. Vaya, límpiate, límpiate. Mira, con la mano para arriba, todo el mundo para allá. El hijo de Teresa, nene Pero esta vez con el mandaje Ponganse fila todo Y la silla de Ochu Que al canto cae Y a lo que 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 Mira, el hijo aparece en la casa Pero esta vez con la hermandad Mambi, DJ Aplausos para la gente de Raíz Estamos en Barcelona, mi gente, unas palabras Tremendo placer, tremendo placer Con este maestro Aplausos para El Timbera Un placer, Minimetro aquí Para El Timbera en Barcelona, gracias, gracias Misión cumplida Gracias, muchachos Gracias Gracias